Bueno, estamos con José Carlos Lazo, con el hombre del verano. ¿Qué tal, Lazo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El hombre del verano, ¿cómo te sientes este verano? Porque se habla de ti a todas horas y en todas partes. Bueno, la verdad que estoy bastante bien, bastante contento con el grupo, con el cuerpo técnico y la verdad que va todo sobre ruedas y nada, prepararse, que lo bonito está la vuelta de la gina. La pretemporada sirve para coger energía y para coger confianza. Tú de confianza vas sobrado después de lo que hemos visto, porque hemos visto partidos muy completos y además con la guinda de auténticos golazos. Sí, la verdad que estoy bastante bien, con una confianza buena, que al final es la que te transmite el cuerpo técnico y te transmite el equipo y la verdad que eso para un jugador es bueno o buenísimo, por así decirlo, y la verdad que me siento muy bien. ¿Con qué gol te quedas? Porque has marcado cuatro, una fue de empujarla, tampoco fue gran cosa, pero los otros tres fueron obras de arte. ¿Con cuál te quedas de los tres? Pues me quedo con el último, con el contra el Cádiz, que fue un buen latigazo desde fuera del área y la verdad que me quedé sorprendido con el golpeo. Rubi tiene pinta de que te va a sacar mucho jugo. Muchas veces no sabes por qué, pero hay técnicos que van como anillo al dedo con ciertos futbolistas y en este caso yo creo que hay una buena energía entre los dos, entre el futbolista y el técnico. Sí, me va a sacar bastante porque ya me lo dijo el año pasado, que quería sacarme lo máximo, me está dando una confianza muy buena y yo eso lo tengo que aprovechar, porque al final un jugador que no tenga confianza cuesta, cuesta arrancar. Entonces me está dando bastante y eso me gusta. En este dibujo, los que jugáis en la vanguardia, los tres de ataque, jugáis por fuera, jugáis por dentro, tenéis libertad para decidir. Lo primero que nos dijo a nosotros de los tres de arriba o incluso cuatro es que tuviéramos total libertad por donde sea, que si por dentro o por fuera que jugaras, donde te hiciera más cómodo y donde él podía buscar los espacios. Clazo, suerte y gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.